Bienvenidos a un episodio de Creando tu carrera en el podcast de Código con Juan. La idea de estas entrevistas es que conozcas a diferentes personas que tienen un trabajo relacionada con tecnología, como puede ser desarrollo web, móvil, seguridad web, inteligencia artificial, personas que trabajan como freelancers o emprendedores en tecnología. Hoy tengo como invitado a Jimmy Adaro, él es fundador de una agencia digital llamada Adaro Studio y nos estará contando sobre su agencia digital, cómo inició, retos, qué servicios ofrece y sus experiencias para que al igual que Jimmy también puedas crear tu propia agencia digital. Primero Jimmy me gustaría que te presentaras para que todos los que nos escuchan y nos ven en YouTube te puedan conocer un poco más. Bueno, soy Jimmy Adaro, soy principalmente desarrollado, tengo un background bastante técnico y bueno, este estudio que amamos contra mi hermano, hoy en diciembre cumplió un año, así que estamos medio de celebración con esto, haciendo balance de cómo fue este año. Pero bueno, sí, principalmente un background técnico, tengo casi que nací con una computadora abajo del brazo, como dirían mis padres, mucho tiempo con computadora cerca, con tecnología y demás. Así que bueno, eso es principalmente a lo que dedico. Muy bien, muy, muy bien. Cuéntanos un poco de tu agencia digital, qué servicios son los que ofrecen. Bueno, ofrecemos principalmente el desarrollo de lo que es web, plataformas custom o sitios institucionales o cosas pasadas en WordPress o, bueno, seguramente lo que se les existe. También hacemos diseño, hacemos diseño UX, UI, para web, para mobile, incluso hace poquito estuvimos trabajando en un proyecto de IoT, digamos. Pero bueno, sí, principalmente en esas focas, también tenemos un foco de consultoría, donde, bueno, precisamente consultoría técnica sobre cuestiones web, principalmente, que sea lo que más enfoco yo. Y bueno, esos son los, digamos, los tres focos que estamos apuntando. Oh, bastante bien. ¿Ustedes dónde se ubican? Estamos en Buenos Aires. En Buenos Aires. Digo, al ser una agencia digital, pues te puedes tomar clientes de todos lados, ¿no? Pero... Sí, 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 somos 100% remotos. Ah, bastante bien. ¿Y de dónde son la mayoría de sus clientes? ¿Ahí de Argentina o prefieren enfocarse en el extranjero? Tenemos unos cuantos en Argentina y hay un par en Estados Unidos y un par en Europa. Ah, ok. Sí, digo, porque la mayoría siempre a veces prefieren así como enfocarse al extranjero, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Argentina es mucho más beneficioso por una cuestión de, digamos, de recibir los dólares o de entrar los dólares al país, que acá tenemos una cuestión histórica con el dólar. Así que sí, es igual cuando nosotros arrancamos la agencia, el foco era atender a empresas, a emprendedores, a startups de cualquier tamaño. No nos importa si son dos personas o si es una empresa de miles, tratamos de ayudar un poco a todo lo que podemos. Ok, sí, eso está interesante porque también muchas agencias digitales, cuando entras a su sitio web, en el formulario de contacto dicen, todos los proyectos empiezan a partir de 50 mil dólares, como diciendo, si no tienes dinero, no nos escribas, ¿no? Entonces está padre que no importa el tamaño de la empresa, ustedes van a ofrecerle su trabajo. Sí, bastante bien. ¿Y cuántos son en la agencia digital? Somos dos, mi hermano y yo, pero tenemos, digamos, una partner, por decirlo de alguna manera, son gente que conocemos el rubro, gente a la que le damos la oportunidad de empezar a trabajar en el ambiente, que laburan, digamos, tercerizados, tanto en diseño como en desarrollo. Ah, ok. ¿Y tú y tu hermano hacen, digamos, lo mismo o complementan sus habilidades? Él hace algo muy interesante. Él tiene mucho foco en ventas, trabajo mucho en el sector automotriz, donde, bueno, las ventas son, digamos, más, ¿cómo decirlo? Más agresivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo tengo un background principalmente técnico, nos tratamos de complementar, toca tanto, bueno, cierro una venta o un proyecto o lo que sea, y él está, ya hace más o menos medio año, está aprendiendo a programar, está con Lara, con Vue y demás, así que tratamos de complementarlo. Ah, bastante bien. ¿Hace cuánto la fundaron? Diciembre de 2019. Diciembre, un poco más de un año. Ah, bastante bien, la verdad. Y ahora con la pandemia, ¿cómo les ha beneficiado? Digamos, muchos negocios han movido a electrónico o ¿cómo lo han sentido ustedes? Bueno, si no te molesta, oye una pequeña apreciación personal, es que yo mantuve en paralelo la agencia hasta febrero de este año, donde estaba trabajando, digamos, en relación de dependencia con una empresa de acá de Buenos Aires, en febrero dejé el laburo para centrarme totalmente, y es, digamos, súper, hay un contraste muy grande respecto a trabajar en una oficina y estar remoto en tu casa, que es lo que hablaban en el episodio anterior, y es una cosa espectacular, o sea, yo tenía que viajar, yo estoy en Urdingham, que es un barrio, digamos, de Buenos Aires, afuera de la capital, tal, entonces, en promedio tenía que viajar tres horas, tres horas y media cada día, ida y vuelta, para llegar a cualquiera de las oficinas a las que trabajé, es muchísimo tiempo perdido, que si bien yo lo he dedicado mucho a leer y a aprender cosas, es súper curioso, es una cantidad de tiempo enorme que se pierde, o sea, durante un mes se pierden un montón de horas, días solteros, y bueno, pero sí, respecto al tema de los negocios yendo a la digital, se notó muchísimo que hubo como un aumento desmedido de gente que quería transformarse un poco a la digital. Ok, bastante interesante, dos cosas que me parecen muy interesantes de lo que dices, creo que el tiempo que uno pasaba en el transporte para llegar a su trabajo, eso es algo que todos nos hemos visto beneficiados ahora con la pandemia, ya en tu casa, te despiertas hasta cinco minutos antes de entrar a trabajar y ya estás trabajando, y segundo, invertías bien tu tiempo de transporte, estudiando, actualizándote, que esas habilidades supongo que te ayudaron ahora que comenzaste por tu cuenta, ahora sí, ya en tu proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Mucho tiempo de estudio de distintos ámbitos, o sea, yo soy hipergeneralista, por decirlo de alguna manera, me gusta desde las fotografías a la inteligencia artificial, economía, política, un montón de cuestiones, entonces en ese sentido súper curioso, pero sí, durante mucho tiempo de viaje se lo dediqué a aprender sobre negocios y proyectos y estrategias de venta, hay un montón de cosas que uno tiene que ir armándose para eventualmente poder iniciar un proyecto. Y al final todo eso te ha beneficiado con tu agencia, ¿no? Leer, aprender de todo mundo. Sí, totalmente. Probablemente en el momento que lo lees no ayuda, o sea, dices tú, bueno, esto algún día lo aplicaré, pero llega un momento en que todo suma y todo ayuda, ¿no? Sí, sí, es muy importante también tener ese conocimiento de alguna manera organizado. En mi caso leo muchísimo Medium, muchísimo LinkedIn, y en ambos tenés la opción de guardar esos posts para leerlos más adelante o de alguna forma encontrarlos. Y por ahí en un momento tenés que resolver una cuestión de lo que sea y sabes que podés acceder a ese recurso y aprender un poquito. Sí, 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 bastante interesante porque también, bueno, lo que va esto es que a veces aprendemos algo nuevo y queremos aplicarlo inmediatamente. Cuando no le vemos el uso inmediato como que decimos, no, ya no lo voy a estudiar, pero llega un momento en el que toda experiencia que hayas obtenido, toda experiencia que hayas obtenido, te va a ayudar, ¿no? A emprender tu idea, a emprender tu negocio. Sí, totalmente. Me parece que es, sobre todo a la hora de crear un negocio, no importa si es digital o no, pasar mucho tiempo aprendiendo tanto sobre el rubro, sobre cuestiones administrativas, cuestiones de finanzas, son un montón de áreas a tocar que es importante meterse. Ok. Algunas personas tal vez no conocen muy bien ese término de agencia digital. Cuéntanos un poco de qué trata o qué es una agencia digital. Bueno, el foco de la agencia digital es principalmente tomar o realizar proyectos digitales, es decir, no tenemos ningún tipo de participación física, si se quiere decir así, no realizamos impresión de cosas, no trabajamos en billboards ni cosas así más, digamos, de alcance en la calle, sino que se mueve principalmente digitales. Esto aplica tanto al desarrollo como al diseño y, bueno, el foco es principalmente estar dentro de un dispositivo y que la gente pueda acceder. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo o qué experiencia previa tuviste a fundar tu agencia digital? ¿En dónde trabajaste o cuánto tiempo? Bien. Bueno, vamos de atrás para adelante. En 2015 yo tenía 18 años. A la semana del cumple de los 18 me llamaron de una agencia de acá, de Unigam, de Buenos Aires, para trabajar como desarrollador. Estuve un par de meses. No me terminó de gustar el ambiente, pero bueno, cosas que pasan. Me lancé como freelance. Estuve más o menos medio año de freelance. Y después me contactó Charlie Sino, de la agencia NAME de acá de Buenos Aires, donde estuve trabajando tres años. Eventualmente llegué a líder de desarrollo. Pero también aprendí un montón, muchísimas cosas. Esa es una experiencia inolvidable. Y después de eso pasé a Social Snack, que es una empresa de IMS. Que creo que en su momento Sony tenía, era mayoritario de acciones, una cosa así. O sea, una especie de holding internacional muy grande, con proyectos también muy grandes, internacionales, muy lindos. Pero bueno, estuve ahí un año y después dejé para centrarme en el estudio. ¿Empezaste en el 2015? Sí, sí, correcto. ¿Entonces tienes 23 años, 24? Sí, 23. Bastante joven, pues. O sea, la verdad, para que no piensen que es un impedimento la edad para tener una agencia digital, ¿no? O sea, va a haber personas que nos están escuchando, que van empezando y probablemente su motivación no es trabajar en una empresa muy grande. Muchos tal vez digan, no, yo sí quiero trabajar en Google, en Apple, etcétera. Pero tal vez alguien quiera tener lo suyo y diga, bueno, tal vez soy muy joven, pero Jimmy es muy joven también y bueno, tiene clientes de muchos lugares. Sí, sí, la edad me parece que no es un impedimento para nada. Es decir, hay gente que empezó más joven, gente que empezó más grande, pero era una cuestión de perseverancia y oportunidades, todo se puede ir dando. Sí, 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 sí. Me imagino. ¿Qué problemas, o sea, o qué retos tú consideras que son los más importantes cuando tienes una agencia digital? Eres muy joven, supongo que hubo muchas cosas nuevas, cosas que no aprendiste en tus anteriores trabajos, que te tocó resolverlos estando ahí. Bueno, diría los dos pilares más importantes son la obtención de proyectos. Cuando uno trabaja en una empresa, el Product Manager, el Project Manager, el Product Owner, le bajan los requerimientos, le dicen lo que tienen que hacer en su lista de Scrum o cómo se manejen y es mucho más sencillo. Cuando uno tiene que empezar a organizarse y poder tener clientes en cualquier parte del mundo, tiene que organizar horarios, organizar, bueno, sí, principalmente tiempos. Y después el otro pilar importante me parece que es la cuestión, digamos, administrativa en general. O sea, vamos a tomar un proyecto, cuánto tiempo nos va a tomar, cuáles son los requerimientos del cliente, primero que nada, qué necesita, qué... Y esto hay algo que por ahí no pasa tan seguido, pero hay clientes que creen que necesitan A, pero vos sabés que le podés ofrecer B, siendo B más o menos en cualquier aspecto económico o de proyecto, de lo que sea que necesite. Hay veces que se le puede ofrecer un poquito menos porque tal vez no necesita una app, tal vez necesita una web y con eso le puede servir, por lo menos como primer paso. Entonces, sí, las cuestiones administrativas y, bueno, de obtener clientes. Ok, bastante bien. ¿Qué haces cuando un cliente llega pidiendo mucho? Y tal vez te dices, no necesitas tanto, necesitas esto. ¿Cómo lo abordan ustedes? Bueno, primero nos tomamos entre uno y tres días para analizar bien si ya tiene algo, qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, qué es lo que va a cambiar algún tipo de requerimiento previo, por ejemplo, en el caso del desarrollo web, si ya tiene hosting, si tiene dominio, cosas así. Pero cuando... Perdón. Cuando hay que ofrecerle menos, simplemente le comentamos. Nos estás pidiendo esto, pero nos parece que tal vez necesites esto, que es un poco menos en tiempo, en recursos económicos y, bueno, tal vez te sirva como primer paso para hacer después lo que querías hacer en un principio. Ok, sí, porque a veces pasa que muchas... A mí me tocó cuando era freelancer, muchos clientes me decían, no, pues es que me vendieron esto y a veces era un sitio web como con tres secciones y le habían desarrollado un CMS a medida y le habían cobrado bastante dinero. Muchas agencias tienen esa mentalidad, ¿no? Así como de que, ah, pues tiene dinero, hay que sacarle más. Pero eso no es muy ético, ¿no? A veces esa recomendación o no recomendarte para obtener más clientes termina siendo más perjudicial. Sí, totalmente. Es pensar en el corto plazo de, bueno, voy a tener ahora esta liquidez, por decirlo de alguna manera, de todo lo que me pagaron, pero en el largo plazo ese cliente va a requerir invertir más dinero porque tal vez ese CMS justo, aunque se le hizo, tiene fallos por algún lado o hay que editar cosas o cosas así, entonces uno como desarrollador o como dueño termina dedicándole más tiempo que si hubiese hecho lo que realmente se necesitaba hacer. Sí, ¿y qué herramientas usan? Por ejemplo, si alguien llega con un sitio web, ¿ya usan algo de lo existente? ¿O ustedes tienen sus propias herramientas? Bueno, generalmente nos estamos manejando con cosas custom, que es lo que más estamos trabajando, pero también realizamos cosas en WordPress, lo mismo con React o con Laravel, así que depende mucho del proyecto que llegue. Ok, bastante bien, bastante interesante. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, para la parte de las ventas? Dices que tu hermano se dedica a ello, pero él está todo el tiempo buscando clientes o cómo se manejan en esa parte. Creo que es uno de los problemas más grandes para cualquier persona que quiere crear una agencia digital a obtener los clientes, ¿no? No es como que todos los clientes estén esperando a que uno funde su agencia digital, sería ideal, pero no te están esperando, digamos, a que les llegues y les vendas. ¿Es complicado vender una página web? ¿Complicado vender también el software, no? Bueno, en este caso, mi hermano se dedica a obtener, digamos, prospectos, gente a la que se le pueda llegar a ofrecer algo. Yo, por mi lado, al tener un poquito más, digamos, de conexiones en distintos ámbitos, como LinkedIn o comunidades de desarrollo, o cosas así, me suelen llegar, digamos, clientes que por ahí ya tienen una recomendación, ya conocen lo que hacemos, o hay una especie de confianza previa, donde por ahí es mucho más sencillo. Y mi hermano, sí, se enfoca más en conseguir clientes que tal vez tienen algo que se puede mejorar, pero que no saben o a veces pasa que no valoran eso que pueden llegar a mejorar. Me pasó hace poquito con un desarrollo de un sitio. Me contaba mi hermano que el cliente, bueno, tiene un sitio que se puede mejorar muchísimo. Contactamos al cliente, pero no estaba interesado en lo que tenía de servida. Y eso que él tenía es una cosa hecha hace 10 años en tablas, con HTML, CSS, Inline. Y bueno, si a él le sirve, si él considera que no tiene por qué hacer esa inversión para mejorar ese aspecto, totalmente respetable. Pero bueno. Ah, ok. También utilizan esa forma, digamos, de ventas. Ver sitios web de, digamos, empresas donde ustedes están y ofrecerles algo nuevo. Sí, sí, sí. Principalmente, bueno, mi hermano se encarga de eso y dedica bastantes horas al día a hacer eso. Pero sí, sí, es algo que nos ha generado un par de clientes, los que menos. Pero bueno, sí, sí, es algo que sirve. Es el llamado call calling o call email. Son cosas que sirven. Tal vez uno necesita enviar 100 mails para recibir un cliente. Pero bueno, son cosas a las que hay que dedicarle tiempo. Sí, es una buena técnica de ventas, ¿no? O sea, tú puedes tomar la información del cliente. A veces pasa que los clientes nunca mandan la información o se tardan mucho. Pero puedes tomar lo que ya tiene ahí y ofrecerle un diseño más innovador. Lo puedes hospedar en tu sitio web y decirle, mira, te propongo esto. O sea, mira lo que podemos hacer por tu sitio web. Yo también así obtuve algunos clientes. Y había unos que decían, no, no me interesa. Pero había otros que decían, sí me interesa porque he buscado programadores y nadie viene, nadie me responde, nadie o no conozco a nadie, ¿no? Entonces esa puede ser una buena técnica de ventas también. Sí, sí, sí. Bastante bueno. ¿Qué hacen cuando un cliente les pide algo que ustedes está fuera de su conocimiento? ¿Contratan a alguien para el proyecto o prefieren pasarlo a otra agencia? ¿O qué es lo que hacen ustedes? Generalmente esa clase de proyectos lo tomamos y sabemos que contamos con una tercera persona de confianza que puede desarrollarlo en tiempo y forma. Sí, sí, lo tomamos. Hay algunos casos de cosas mucho más complejas que por ahí no es nuestro foco y si podemos derivarlo, lo derivamos a alguien de confianza y si no, simplemente le decimos no es algo que podamos hacer. Sí, no. Si se puede, lo tomamos. Prefiere no quedar mal, digamos, en esa parte. Sí, no, totalmente. Aparte es una cuestión que, bueno, uno va a perderlo con el tiempo, pero con el cliente siempre hay que quedar lo mejor posible porque uno nunca sabe si por ahí el año que viene te llama para pedirte otra cosa y se acuerda que tal vez vos en un mail lo trataste mal o por llamada lo trataste mal y te va a tachar de su lista de posibles proveedores. Ok, sí, eso es importante también, tener como buena relación con los clientes, ¿no? Independientemente de si el cliente te hizo ir, le hiciste un diseño, una propuesta y te dijo que no, pues no cierren esa puerta, digamos, diciéndole muchas cosas al cliente, ¿no? Agradezcanle. Claro. Y el día de hoy. Es como cuando uno entra a una tienda de ropa a probarse algo y no se lleva nada, no lo tratan mal, quiero decir, si no, no volvería, pero bueno, es más o menos un símil. Sí, 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 porque así pasa, ¿no? O sea, a mí me pasaba también que iba con los clientes. Yo cuando empecé, pues no había lo que hay ahorita, o sea, no podíamos platicar como estamos platicando ahorita, 2005 más o menos. Y te hacían ir y les presentabas la propuesta y después te decían que más adelante te iban a llamar. Entonces no cerrarse la puerta, digamos, maltratando al cliente o quedando o diciéndole algo, ¿no? Hay que dejar esa puerta abierta, tal vez si llamen, tal vez no. Pero siempre respetando, ¿no? A todas las personas. Sí, siempre, siempre. Muy interesante, la verdad. ¿Y cuáles son los planes para la agencia? ¿Cómo ven o qué les gustaría? ¿Cuál es, digamos, tu visión de la empresa? ¿Qué te gustaría obtener en los próximos tres años, digamos? Bueno, tenemos un plan generalmente. Bueno, en Argentina es muy difícil planear por una cuestión de que el largo plazo tal vez es un año, porque no se sabe qué puede llegar a pasar, es muy difícil. Pero bueno, tratando de obtener una estabilidad, principalmente mental, por una cuestión de todo lo que está pasando este año, pero bueno, tratando de planear un poco el año que viene, que es, digamos, el largo plazo de Argentina, enfocarnos más en lo que es desarrollo de apps, poder ofrecer un buen servicio de desarrollo de apps, de mobile. Por otro lado, estamos trabajando con... Bueno, yo personalmente lo tomo como que es algo de la agencia, porque es algo que estamos, digamos, de alguna manera patrocinando, pero estamos armando un non-profit para juniors que tengan la posibilidad de encontrar su primer empleo en tecnología, ya sea desarrollo, diseño, no sé, postproducción, o cualquier cosa digital, cualquier cosa que se trabaje con tecnología, puedan encontrar un sitio con consejos sobre cómo armar el CV, o como cuestiones para entrevistas, incluso un listado de empleos únicamente para juniors. Estamos trabajando en eso. Después tenemos un par de software as a service que estamos creando, así que estamos con un montón de cosas. Pero bueno, el año que viene seguramente vamos a tratar de concretar todas estas cosas. Ah, ok. Es buena idea la del software como servicio, ¿no? Es un ingreso extra para la agencia, mes con mes, que tal vez no requiere tanto mantenimiento. Cuando tienes muchos clientes, muchos proyectos, sabes que termina el proyecto, te pagan, y probablemente en buen rato no obtienes de ese cliente, ¿no? Pero un software como servicio, siendo una agencia digital que tiene, digamos, muchos contactos, muchas personas que la integran, puede ser otra buena forma de obtener más dinero, ¿no? Sí, 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 sí. Es algo que vengo analizando, estudiando hace un par de años, el SaaS, súper interesante. Aparte es eso, digamos, una especie de ingreso pasivo, por decirlo de alguna manera. Lo importante es que tenga unas buenas bases, unas buenas fundaciones para poder darle el menor mantenimiento posible dentro de lo que cabe. Quiero decir, está bien agregar nuevos fiatus, nuevas cosas para el usuario, pero principalmente que haya algo que funcione bien, tener un MVP, poder vendérselo a alguien, tener 10, 20, 50, 100 clientes que te estén generando un ingreso por un trabajo que, bueno, ya se hizo y que hay que mantener. Sí, la verdad es muy buen, muy buen ingreso. Siempre, digo, es una buena recomendación para personas que deseen tener una agencia digital, ¿no? Cuando no haya clientes, cuando tal vez no haya trabajo, entonces enfocarte en tu software como servicio. Y una vez que lo liberes, sabes que es dinero que va a estar llegando mes con mes, mes con mes, que te va a permitir pagarle los salarios a las personas que trabajan contigo o ir creciendo el negocio poco a poco. Sí, sí, sí. Ah, bastante bien. ¿Algún consejo que le quieras dar a personas que quieran tener una agencia? Algo que lo que tú hayas tropezado y digas, no vayan a cometer este error. ¿Cuál consideras que sería el principal, digamos? El principal, me parece que es hacer mal una estimación de tiempos, que eso creo que en el desarrollo de software pasa muchísimo, hacer una mala estimación, decir, bueno, me va a llevar tres, cuatro semanas y al final el proyecto se termina alargando dos o tres meses por distintas cuestiones, ya sean por parte del cliente, porque no está entregando recursos o textos o cualquier cosa que le va a entregar, o por unas cuestiones técnicas de cada equipo, digamos. Entonces, esa sería la principal. Después, como secundaria me parece que es muy importante aclarar que uno va a necesitar dedicarle muchas horas. Muchas, muchas, muchas horas, todos los días. A veces los fines de semana no existen. Eso también depende de cada uno, del nivel de trabajo que decida tomar. Hay gente que prefiere tener uno o dos proyectos y manejarlos bien, bien en el sentido de, con sus ocho horas, sus nueve horas de trabajo diaria, en nuestro caso estamos trabajando un mínimo de doce horas por día, los fines de semana no existen. Yo personalmente no me he tomado acciones en los últimos cinco años, pero también deriva de una cuestión de la pasión por lo que uno hace, quiero decir, que es literalmente lo que estamos haciendo. Si no me pagasen por hacer algo, lo seguiría haciendo. Bastante interesante. Sí, a veces estás en tu trabajo, digamos, y te cansas, ¿no? Tres, cuatro meses, dices tú ya que necesito vacaciones, pero cuando estás creando algo que te apasiona, si hay energía de sobra para hacer todo, ¿no? O cumplir la visión que uno tiene de su negocio, de su empresa. Sí, totalmente, la relatividad del tiempo, digamos. ¿Y cómo lo haces para estimar un proyecto y no cometer el famoso error de que me tardé? Dije una semana y fueron tres. ¿Cómo le hacen ustedes? Estimamos un poquito más arriba, quiero decir, si nosotros consideramos que con nuestra base técnica puede tardar, digamos, cuatro semanas, o sea, un mes, estimamos un mes y medio por el caso de que, bueno, fallase algo o cualquier tipo de falla técnica, y después, por otro lado, por una cuestión de que esto siempre es importante aclararlo cuando uno tiene un contrato, un agreement de servicio con el cliente, y aclarar que el tiempo que él se tarda en enviar los recursos es tiempo que se cuenta, quiero decir, si él tarda una semana en responder un mail para agregar, por ejemplo, las fotos del sitio que él quiera mostrar, también es un delay que no estaba previsto, pero que pasó igual y que el cliente, bueno, tiene que entender que eso retrasa el proyecto. O sea, de alguna manera, si se quiere educar al cliente de que las cosas tienen que ser previstas en tiempo de forma de ambas partes. Sí, porque sí pasa, ¿no? O sea, le dices al cliente, ah, me tardo tres semanas y no te manda nada, y a las dos semanas y media te manda y te dice, oye, te veo en tres días porque ya me vas a entregar, y dicen, no, pues apenas me acabas de mandar todo, ¿no? Exactamente. Digo, se me pasó todo el tiempo. ¿Y ustedes manejan diferentes proyectos? O sea, al mismo tiempo, si hay un cliente que llega y después llega otro y llega otro, van tomando los proyectos, aunque eso implique tal vez no dormir mucho. Sí, tratamos de mantener un promedio de tres o cuatro proyectos en paralelo. En este momento estamos en seis, porque, bueno, estamos con tres proyectos del estudio y tres software as a service, o sea, dos software as a service y un non-profit, que es in junior my senior, que es lo que estamos formando para el senior, pero sí, son un montón de cosas. Estamos con los motores a diez millones de revoluciones, durmiendo lo que se puede, pero bueno, es eso. Cuando uno tiene pasión, no le afecta tanto, digamos. No, bastante bueno, la verdad. ¿Qué haces cuando no hay un proyecto, digamos? Se ve que te ha ido bien con la pandemia, pues, pero, por ejemplo, tienes planeado, así como cuando no haya nada de proyectos, vas a trabajar en tus software como servicio, vas a tomar vacaciones, vas a estudiar más. ¿Hay algo planeado para ese tiempo, digamos? Sí, lo primero que voy a hacer cuando, o lo que estoy haciendo cuando tengo un tiempo disponible, es seguir aprendiendo sobre tecnología, sobre cosas que tal vez conozco, pero no domino tanto, como es el caso de, no sé, de Docker o de Ruby on Rails, o cuestiones que tal vez no son el foco principal que estamos manejando ahora, pero son importantes. Y en lo posible, tratar de dormir más de cinco horas por día sería genial. Sí, me imagino la verdad. Pero es bueno, ¿no? O sea, es que a veces lo que pasa con muchos freelancers o muchas agencias, o cuando trabajas por tu cuenta, es que estás tan metido trabajando tus proyectos, que en cinco años lo que usabas, dices tú, ay, eso ya no se usa tanto, ¿no? O sea, y el cliente tal vez me está pidiendo el nuevo framework, me está pidiendo una aplicación móvil. Y es bueno, digamos, que cuando hay tiempo disponible, cuando tal vez no hay trabajo, aprender nuevas tecnologías. Ahora también lo que se puede hacer es el siguiente proyecto, lo vamos a hacer con esta tecnología, y vamos a aprender ahora sí sobre la marcha. Suena mal tal vez aprender con el proyecto del cliente, pero a veces te da el tiempo porque, digamos, el plazo es más holgado, ¿no? Es una buena forma de tener frescas tus habilidades y ir agregando más. Sí, totalmente. En lo que respecta a lo técnico, es, diría, vital mantenerse actualizado, por más que uno siga haciendo cosas en PHP, MySQL, como es mi caso, y también aprender un poquito de, bueno, de cosas nuevas, o Vue, o cosas que tal vez el cliente no pide porque o no conoce o no necesita, y no suele haber mucho requerimiento técnico en ese sentido. O sea, no le importa si el servidor está corriendo en Ubuntu o en Debian o CentOS o lo que sea, es lo que necesita es el resultado. Uno es lo que está vendiendo sus servicios, el resultado y, bueno, el buen trato y cualquier otra cosa que se pueda agregar como consultoría y demás. Pero el foco principal es eso, es el resultado final. Y si uno, para llegar a ese resultado, aprende nuevas tecnologías o cosas, cuestiones técnicas nuevas, es un win-win para ambos lados. Eso que mencionas también es cierto, ¿no? A veces creo que muchos freelancers, muchas agencias, cometen el error de que en su sitio web dicen aplicaciones hechas en Laravel, aplicaciones hechas en Vue, aplicaciones hechas en React o en Node, cuando muchos clientes lo que les interesa es, a mí con la pandemia cerré mi negocio y yo quiero vender, o yo soy un doctor y quiero automatizar mis citas. Creo yo que hay que enfocarnos más en la solución que en la tecnología en nuestro sitio web, ¿no? Sí, sí, totalmente. En el caso de la agencia, el sitio web es un PHP con un par de cosas custom que le hemos armado para manejar ambientes y deployments automáticos, pero es súper sencillo. O sea, quiénes somos, qué hacemos, y clientes con los que hayamos trabajado durante este tiempo, tanto nosotros a nivel personal como durante el tiempo de vida de la agencia y un formulario de contacto, quiero decir, el cliente cuando sabe lo que busca es mucho más sencillo y tal vez no está buscando, como decís vos, una aplicación hecha en Node y no está buscando cuestiones técnicas. Ok, ¿y cómo lo haces, por ejemplo, cuando llega un proyecto que tiende a ser así muy largo, ¿cómo lo manejan ustedes? O sea, tal vez algo sea de dos semanas, de un mes, pero ¿qué pasa cuando llega algo que toma cuatro o cinco meses? Generalmente los aceptamos, pero es una cuestión de que estamos aceptando todos los proyectos posibles como agencia. Hay muchos a los que les dedicamos un montón de horas y otros que los realizamos, pero en cualquier sentido lo más importante es tener una forma de decir, bueno, estas son las prioridades, esto hay que hacerlo primero, esto hay que tenerlo listo ayer, que a veces pasa, esto puede esperar a mañana, o sea, el cuadrante de si es importante tomarlo ahora, si no delegarlo y cosas así. También muy importante tener algún tipo de metodología de trabajo, sea Scrum o Kanban, en nuestro caso tenemos un sistema mixto, que es Scrum Man, que son los dos puntos, entonces nos manejamos por Sprints, tenemos un tablero donde estamos todos actualizados de qué pasa en cada proyecto, entonces, en el caso de que el cliente decidiese por algún motivo terminar, digamos, cortar los servicios, lo más importante está hecho. Ah, ok. Y en cuanto a pagos, ¿van elaborando un calendario de pagos? Digo porque también pasa que cuando un proyecto es muy grande, obviamente es más dinero y si le dice al cliente pues la mitad del inicio va a decir, no, pues es un montón de dinero, o sea, mejor cada mes o unos tres o cuatro pagos, ustedes han, ¿cómo lo manejan en esa parte también? Nosotros en ese sentido, si bien tratamos de ser flexibles con los negocios más pequeños, cuando ya es una empresa un poquito más grande o más consolidada, somos sí o sí 50 adelantos, 50 al final, por una cuestión de, bueno, no podemos, o sea, es muy difícil calcular los distintos pagos, quiero decir, si hacemos 3, 5, 10 cuotas, las cuentas tienden a complejizarse un poco más, siendo un estudio chico no es lo más recomendable complejizar cosas. Sí, no, no, a veces pasa también que te enfocas, digamos, en otras tareas, siendo una agencia más pequeña, ¿no? Y cuando haces el trabajo de los clientes, ¿no? O sea, no puede uno estar perdiendo tiempo en otras cuestiones. Sí, totalmente. Sí, me pasaba, por ejemplo, así cuando eran las declaraciones de impuestos, todo el día se me iba el tiempo perdido, hasta que pues un día dije, no, pues mejor voy a contratar a alguien que lo haga porque son dos días o tres días perdidos y no estoy haciendo el trabajo que me genera, digamos, el dinero, ¿no? Que me permite pagar las cuentas. Sí, al principio puede resultar difícil contar con esa persona que maneja eso por una cuestión de que, bueno, hay que pagarle y uno está empezando a tomar fracción y tal vez uno por ahí quiere tener un poco más de, digamos, de ganancia a costa de tener las cosas un poquito menos organizadas. Yo eso lo entiendo y me ha pasado como freelancer, pero eventualmente uno cuando tiene la capacidad ya invierte un poquito más en el negocio, las ganancias serán un poco menores, pero todo funciona un poquito mejor, los engranajes funcionan mejor. Eso aplica tanto para, bueno, tener un contador, para cuestiones tributarias, digamos, y servicios que tal vez son necesarios para que las cosas sean más sencillas. O sea, nosotros podríamos tener nuestro propio servidor de correo funcionando perfectamente, que, bueno, en el caso del estudio funciona así, o sea, cuando todo lo que sea emails lo manejamos en un servidor propio, lo mismo yo con mi sitio personal, pero hay proyectos en los que uno prefiere simplemente contratar G Suite, pagar un par de dólares al mes y que todo eso esté automatizado y tener una variedad enorme de soluciones. Entonces, invertir un poquito cuando se pueda en que las cosas sean más sencillas. Sí, sí, es cierto, y por ejemplo a la primera que puedan un contador, ¿no? Porque un contador los va a sacar de muchos problemas, les borran mucho tiempo, la verdad es que nada más les mandas los gastos que tuviste y te va a decir en realidad cómo tienes que hacerle para pagar dentro de la ley menor cantidad de impuestos, ¿no? Si es una recomendación que yo les daría a los que quieran tener una agencia digital, porque esas personas eso estudiaron y van a poder buscar, digamos, qué es lo mejor para su agencia digital. Tal vez haya beneficios que ni siquiera conocemos. Claro, claro, que ellos sí están al tanto de todo eso. Otra cuestión muy importante es tal vez al principio invertir una plata, un dinero en que un abogado de donde sea que vayas a estar trabajando pueda revisar el contrato que le vas a hacer firmar a tu cliente o que le vas a enviar como presupuesto, digamos, que de alguna forma sirve como contrato vinculante para ambas partes, que lo revise un abogado teniendo en cuenta la jurisdicción y las cuestiones legales de cada país. Quiero decir, si yo hago un contrato en Argentina, hay cosas que tal vez no son válidas en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, tener aunque sea e invertir una vez, digamos, por país y tener eso bien delimitado y simplemente, bueno, modificar los datos que hay que modificar, pero que la base legal sea también fuerte. Sí, sí, cierto. Eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces las cuestiones legales y contables como que uno las va dejando al final. Dices, no, ya que lo necesite me preocuparé, pero si después llega un cliente grande, digamos, de Estados Unidos y no tienes el contrato listo, ahí te vas a retrasar, digamos, ¿no? Sí, incluso podría llegar a perder la venta. Sí, sí, cierto. Y usualmente, como menciona, no es pago de una sola vez, o sea, no es que necesites tener un departamento legal en tu agencia, no es que necesites un departamento contable, busca alguien que lo haga por evento, digamos, cada contrato o cada declaración de impuestos que te esté cobrando, o digamos, un pago anual, pero no es que necesites tener ese personal en tu agencia, ¿no? Esa es otra de las ventajas de una agencia digital. Claro, totalmente. Sí, al principio puede parecer complicado, pero es lo correcto, lo que hay que hacer, es importante invertir en esas cuestiones. Es tan importante como tener en cuenta, no sé, presupuestos de ASO, de servidores, todo eso tiene que formar parte de lo que uno de manera administrativa tiene en cuenta. Bastante interesante. Y cuando les toca un cliente de otro lado, ¿el idioma no es problema? ¿Cómo se sienten en ese aspecto? No, generalmente, si hablan español, es español, si hablan inglés, es inglés. Si es de otro lado, que tal vez es un idioma que no manejamos, por ejemplo, francés, por decir alguno, tratamos de manejarlo en inglés. Pero, bueno, realmente, en este caso, lo ideal sería contratar a una persona que tenga muy claras las leyes de Francia, un abogado, una abogada de Francia, que también pueda realizarlas de traductor o contratar un traductor aparte. Pero, bueno, generalmente, nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica, tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, así que principalmente en España y en inglés. Ok, de Inglaterra, ¿y cómo lo hacen con el horario en Inglaterra? Porque, bueno, en Argentina es menos la diferencia, ¿no?, que en México. En México tenemos siete horas. Claro, nosotros creo que tenemos tres, cuatro horas, si mal no me equivoco. Se ajustan, los horarios se pueden ajustar, en ese sentido no hay problema. Quiero decir, si un día hay que enviar un mail a las tres de la mañana, se prepara la noche antes, automatiza y se envía. Sí, sí pasa también, ¿no? Al ser una agencia digital vas a tener clientes de todos lados. A mí me pasaba, por ejemplo, que hace tiempo me contactaron y me decían, es que tienes que estar disponible a las nueve de acá y yo no sabía qué hora eran, pero eran como las dos de la mañana mía. Entonces, yo le dije, no, no puedo, la verdad, o sea, a esa hora ni siquiera voy a estar poniendo atención. Entonces, son cosas que debes de tener en cuenta a la hora de tener tu agencia, ¿no? Hay un montón de detalles que debes de tener preparados, que debes de considerar. A veces uno dice, viene un nuevo cliente y decimos, bueno, le voy a cobrar, no sé, 300 dólares, digamos, pero tienes que considerar un montón de factores diferentes con todos los proyectos. Claro, 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 es muy importante tener eso organizado y, y bueno, cuestión de informarse mucho sobre qué se requiere para iniciar estrellas de negocio. Ah, bastante interesante. Y en tu comunidad, ¿participas así en algún grupo de desarrolladores, algo así, en donde te puedas, o en grupos de empresarios, digamos, donde te muevas, te des a conocer más? ¿Cómo participas localmente donde te encuentras? Desarrollo, no tanto, por una cuestión de falta de tiempo, ahora con la de la pandemia es más difícil, pero los años anteriores, por una cuestión de falta de tiempo, dentro de esa falta de tiempo estaba desplazarse tres, cuatro horas por día, pero, pero bueno, se complicaba. Pero no, realmente no participé mucho, tuve, fui a un par de charlas sobre, sobre Amazon o sobre Google, o cosas así más puntuales, pero no, así meetups de desarrolladores no he participado mucho, sí tengo bastante actividad en LinkedIn y hay un Slack que es Devs Argentinos donde estamos todo el tiempo compartiendo información de todo tipo, ahí sí participo bastante, o sea, mucho más digital, soy un antiguo digital, ya no quiero salirte de la calle, quiero que sea todo digital. Bueno, no tan así, pero más o menos sí, porque realmente la comodidad que ofrece tener primero tus tiempos, tu negocio y tu forma de hacer las cosas combinado a ser totalmente remoto, quiero decir, yo puedo seguir trabajando de la misma manera si estoy en Buenos Aires, si estoy en Uruguay, si estoy en Chile o si estoy en donde sea, eso es una gran ventaja. Sí, eso es cierto y también es una de las ventajas de las agencias digitales, ¿no? De hecho, a mí este término me era nuevo, agencia digital y lo escuché en un WordCamp de aquí donde yo soy, WordCamp es como un evento de WordPress donde se habla de muchos temas todo relacionado a WordPress y alguien mencionó yo soy dueño de una agencia digital y trabajo en el mar a veces, me voy a veces a donde hay una montaña, me voy a veces a una ciudad, viajo por donde yo quiero y tengo mi agencia digital y yo dije, oh, qué interesante. Entonces, te da mucha flexibilidad, ¿no? El tener una agencia digital también. Sí, totalmente, no tienes que estar pendiente de si, de si estás en un local y se corta la luz o falta stock o cosas así, ¿está? Tradeás, cambias todo eso por tiempo, simplemente es el tiempo que uno le dedica. Sí, sobre todo no pagas rentas de una oficina, ¿no? Que no son muy baratas en realidad. Es muy bueno poder sacarse eso de encima, o sea, los alquileres particularmente en Argentina tienden a aumentar prácticamente cada mes por una cuestión inflacionaria y del tiempo de cambio con el dólar, entonces es muy difícil mantener una oficina, no importa de qué tamaño sea, no importa si es un monoambiente donde van a trabajar dos personas o si es un piso entero en un edificio en una avenida importante se complica, se complica mucho. Entonces ahora que las empresas estén, tal vez incluso las mixtas, las que hoy en día están haciendo, bueno, unos días de home office, unos días de venir a la oficina, eventualmente creo que van a considerar pasarse una modalidad remota por una cuestión primero de poder ofrecerle a sus empleados esa comodidad como decías vos antes levantarse cinco minutos antes y ya estar listo como de evitar el transporte público y no tener que pagar esos alquileres que hoy en día con toda la tecnología que hay son prácticamente irrelevantes. Entonces sí, es muy bueno no necesitar contar con esa oficina. Sí, luego el día que decidas agregar a más personas, más freelancers, pues en lugar de invertir en una silla, un escritorio, una computadora, el internet, la luz de esa persona, pues contratas a alguien que sea freelancer y que también realice el trabajo en su casa, ¿no? Es otra ventaja de una agencia digital. Sí, muy cómodo. Trabajarlo de esa manera tipo contractor tercerizado es muy cómodo. Puede ocurrir que, bueno, haya tal vez alguna persona que no sea tan responsable, quiero decir, puede pasar gente que se demora o simplemente no contesta mensajes, no contesta eis y después te escribe cuestiones. Quiero decir, todos tenemos problemas personales, me ha pasado no poder responder un mensaje en el momento o un día después por cuestiones personales, pero hay que tener muy en cuenta que en el caso de contratar o de tercerizar a gente que sean responsables, que tengan un buen porfolio y sepan lo que hacen. Eso no da pie a no contratar juniors, quiero decir. Me parece vital que las oportunidades existan para los juniors, pero a veces uno necesita realizar un proyecto para una empresa muy grande y no tiene tiempo, no le puede dedicar lamentablemente esos recursos a tal vez a entrenar o capacitar a esa persona. Que también hay juniors con mucha iniciativa, ¿no? Sí, totalmente. Hay unos que si acaso la experiencia es de junior, pero el conocimiento, las ganas son de una persona muy responsable, pues. Totalmente. Bastante interesante. ¿Qué más te fijas por ejemplo a la hora de buscar o cuando agregan a nuevas personas a un proyecto? ¿Qué más es importante? ¿Qué otras habilidades? Obviamente la comunicación ahora en tiempos de pandemia pues es muy importante, ¿no? Alguien que aporte nuevas ideas, alguien que se comunique, que pueda aportar, que tú le digas algo y lo entienda también, pero ¿qué otras habilidades tú revisas o qué otras habilidades buscas en las personas que agregan al equipo cuando es un proyecto que así lo requiere? Generalmente tratamos de contar con gente que es multidisciplinaria, quiero decir, que sepa manejarse el desarrollo, el diseño, que si tiene que hacer una interfaz de un sitio no le dé miedo si fuese necesario maquetar algo para hacer un prototipo rápido y viceversa si es una persona que se dedica al código que no le tenga miedo a abrir un archivo en Illustrator y exportar un icono o lo que sea. Entonces me parece que es vital principalmente yo porque soy bastante generalista trato de abarcar un poquito de todo lo disponible en el mundo digital y entiendo un poquito de todo. Entonces eso también esa curiosidad de poder entender tantas cosas me facilita a la hora de conseguir a alguien que tal vez también las entiende. Ah, bastante bien. Muchas empresas se enfocan en alguien que nada más haga una sola cosa, ¿no? pero yo sí veo que usualmente los emprendimientos sí buscan gente que domine diferentes áreas, diferentes digamos facetas del negocio. Sí, totalmente. Totalmente porque es una sola persona que aunque suene mal decirlo tal vez haga el trabajo de dos pero porque tiene la capacidad o el interés. O sea, si tal vez uno le ofrece a un, por poner un ejemplo, a un frontend que aprenda un poco de backend y tal vez un poco de, no sé, por lo menos a entender cómo funciona Sketch o Figma que no le moleste poder trabajar en esas cuestiones que nos ayudan a reducir de cierto nivel la cantidad de gente necesaria para trabajar en ese proyecto lo que termina beneficiando generalmente al negocio pero también a la persona que está aprendiendo cosas nuevas. Pero bueno, hay gente que directamente te dice no, no me interesa o cómo vas a querer que haga dos cosas me estás pagando por un solo sueldo o un solo proyecto pero bueno, es cuestión de depender de gente que tenga tal vez esa capacidad ese interés en aprender cosas nuevas me parece que es vital. Sí, me parece un buen consejo la verdad. Creo que muchos negocios una vez que comienzan a agregar personas agregar personal cometen ese error de que no tienen muy claro digamos qué perfil es el que buscan y son buenos consejos la verdad a la hora de que comiencen a contratar para digamos optimizar ese recurso esa cantidad de dinero que esa persona vas a tener que invertir en ella buscarte buscarte alguien que sea acorde a lo que tú quieres hacer y no nada más contratar por contratar Sí, hoy en día creo que es bastante común que una persona se interese por distintos aspectos del trabajo por una cuestión de bueno es más fácil acceder a la información hay muchas cosas que están mejor documentadas o que son más sencillas de usar y no es como hace no sé por ejemplo 10 años donde sí o sí tenías que usar tablas y sí o sí tenías que usar Photoshop para poder usar mil cosas distintas para cada cosa para cada cuestión que uno tenga que trabajar y es me parece importante mantenerse al tanto de todas las cuestiones Sí, como dices conocimiento hay por todos lados ¿no? va a haber personas que sí quieran que tal vez no les pidas cosas muy complicadas ¿no? o sea, va que no le vas a decir oye elabórame toda la interfaz con animaciones de una aplicación móvil obviamente no pero si le dices oye exporta ese archivo como vector pues es sencillo ¿no? es relativamente sencillo puedes buscar en YouTube exportar a vector en ilustrador y se busca también ese perfil ¿no? de personas que tengan iniciativa y ganas de de superarse y aprender más también Claro, eso va también en conjunto a a no aceptar uno como empleado que si lo contratan para hacer backend también también a la frontend y la administración de la base de datos y el CIO y todas las cosas que tal vez en empresas más pequeñas puede pasar puede darse el caso pero pero si la persona está de acuerdo entonces ya no es backend ahora es full stack y tiene que actualizarse las digamos los beneficios acorde tanto al económico como una cuestión de tiempo si digo si vas a hacer todo pues ya full stack y págame como full stack ¿no? que es el trabajo de tres personas yo les digo full stack es hacerlo de tres personas haces frontend haces backend y haces también lo de devops entonces son tres personas lo que son tres salarios en uno y probablemente no sean los tres salarios pero pues al menos págame lo mío y lo de otro más bastante bastante interesante la verdad otro consejo que le puedas dar a personas que tal vez piensan que una agencia digital es algo muy muy grande que tienen que hacer o sea pasa seguido ¿no? ah pues tengo que tener tantas computadoras tal vez voy a comprar un servidor tal vez voy a rentar un local no se necesita tanto ¿no? a la hora de iniciar una agencia digital no nosotros particularmente en nuestro caso iniciamos en el mar de chocas cada uno con una computadora haciendo lo que sabe hacer y tal vez un poco desorganizados al principio es lo normal cuando uno empieza en cuestiones bueno tributarias legales pero o sea uno va aprendiendo lo importante es aprender y no detenerse ante un obstáculo que puede parecer complicado pero uno tal vez un año más adelante lo recuerda y dice esto era una tontería porque pasé tanto tiempo preocupado por no tener una silla ergonómica o no tener la mejor computadora o no tener o no contar con dicho servicio no poder costear Amazon por ejemplo hay opciones más baratas que funcionan igual de bien como Lenovo o DigitalOcean entonces son distintos aspectos en los que uno puede puede arrancar sin necesidad de contar con un equipo profesional por una cuestión de que todavía no es un equipo profesional cuando uno comienza especialmente si no tiene experiencia en negocios es muy difícil pero totalmente totalmente pasible si hay diferencia de un negocio tradicional por ejemplo si ocupas o vas a imprimir algo un contrato pues al ser agencia digital puedes utilizar un servicio de firmar contratos en línea me imagino tienes que tener alguno de esos que firmas como con el mouse y no necesitas una impresora y no necesitas enviarlo por paquetería hasta Alemania entonces puedes utilizar un proyecto o un software de ese estilo también no necesitas viajar a ver el cliente puedes utilizar como estamos haciendo ahorita totalmente si son un montón de gastos que en otros rubros en otros negocios si o si hay que contar dentro de la inversión que uno va a hacer en este caso es mucho más sencillo aparte hay muchísimas opciones en todos los sentidos como comentabas vos para para firmar documentos o para contactarse o para realizar un diseño o un desafío hay un montón de alternativas hay un ecosistema enorme que nos permite elegir o el mejor o el más barato o lo que lo que sea estándar entonces si si que es muy bueno poder contar con tantas opciones y no depender tanto de esas cuestiones físicas que en otros negocios si se llevan gran parte de la inversión o de la ganancia si si cierto si el hecho de un escritorio nuevo con su impresora con la mejor computadora del mundo y todo eso son muchos gastos probablemente si vas a crear tu agencia y detectas que necesitas mucho para arrancar probablemente estás estás pensando muy en grande probablemente sea buena idea pensar o iniciar con lo que tienes con lo mínimo y poco a poco irá irá aumentando digamos la infraestructura o lo que tienes o puedes ir adquiriendo todo eso que crees que necesitas pero no es necesario en realidad digamos tener tantas cosas ¿no? Sí totalmente hay cuestiones a las que tal vez sí hay que hay que contar con bueno digamos en este caso con máquinas más potentes por ejemplo si uno está trabajando con edición de video una computadora de hace 10 años tal vez nos sirva para eso o si está trabajando con fotografía tal vez una cámara digital de la Sony o las cuadraditas nos sirvan y vas a necesitar invertir en una reflex o contratar a alguien que tenga o alquilar ese material pero por lo general sí se puede arrancar con cosas sencillas no es necesario tratar de ser más grande de lo que uno realmente es ¿y como por ejemplo qué servicios o aplicaciones son de uso diario para ti en tu agencia? por ejemplo ¿cuáles le podrías recomendar a las personas? bueno la primera que es para comunicación usamos Slack estándar genial a mí me encanta no he probado Microsoft Teams pero me encanta Slack un amor por Slack tanto por el producto por el servicio que ofrecen como por la empresa que tienen muchos recursos disponibles muchas entradas de blogs y un montón de información y pueden usarlo gratis y Slack lo pueden usar gratis no necesitan pagar desde el momento que empiezan a usarlo exactamente hay un límite de mensajes creo que son 10.000 mensajes cuando uno llega a los 10.000 los anteriores se van borrando pero si no hay información vital que no debería haber en Slack no hay problema si es para cuestiones de comunicación diaria cosas así no hay problema después por otro lado para organizarnos en Scrumman usamos Master Task nos permite crear un tablero y poder automatizar ciertas cosas como por ejemplo terminar una tarea que avise por Slack entonces estamos todos al tanto de que eso ya se terminó o que está en revisión o que se está haciendo o que se dejó de hacer después bueno Skype o Zoom o Meet o cualquier cosa similar para contacto tanto con la gente con la que estamos trabajando como digamos tercerizados como con los clientes y bueno esas son principalmente las herramientas digamos de comunicación que uno más usa después bueno tenemos un montón de opciones por ejemplo nosotros personalmente usamos GitLab para todo lo que son repositorios y CI, CD y deployments y demás entonces ahora manejamos con GitLab que también es una empresa 100% remota tiene una cultura de trabajo increíble recomiendo mucho si pueden leer sobre eso porque son impresionantes y bueno principalmente estas son las herramientas que más usamos después cuestiones mínimas como no sé iTerm y ZCH en la terminal o Gulp para automatizar cosas o Webpack como Bundlers pero eso ya son más cuestiones tal vez técnicas que no son tanto de servicio y por ejemplo cuando comparten un sitio web así para hacerle un demo al cliente lo subes al servidor o le muestras por ejemplo aquí compartir pantalla le haces un demo le hacen un video como lo hacen para que el cliente vea el avance o como se ve su proyecto generalmente trabajamos con sprints semanales entonces al final de cada semana le comentamos en que estuvimos trabajando cuáles fueron los avances si no se ve algún tipo de contenido una imagen un texto o algo así cuando ya está lo más cercano al final posible ahí si lo subimos a un ambiente de test que tenemos en el servidor o le hacemos una demo en vivo depende de una cuestión de tiempo si digo que es la ventaja de todas estas herramientas la verdad yo insisto impensables cuando yo era freelancer si yo hacía una tarjeta de presentación pues tenía que ir y que el cliente la vea y sintiera el material etcétera obviamente eso se sigue haciendo pero ya casi nadie utiliza tarjeta de presentación pero hoy en día puedes hacer el demo en video y mostrárselo subir el sitio web mostrarle al cliente mira aquí está el enlace obviamente ese sitio es de pruebas no puedes compartir ese enlace con tus clientes porque dice punto test pero hay un montón de herramientas que puedes utilizar para comunicarte con tus clientes mostrar avances y que vean que estás creando o trabajando en sus proyectos sí muy importante sobre todo al principio cuando uno tal vez no tiene tanta reputación por decirlo de alguna manera que el cliente pueda confiar y en el caso de que el proyecto se lleve a buen puerto y esté todo bien terminado quizá eventualmente te recomiende a otra persona o cuestiones así digamos de networking que siempre ayuda así que sí es muy importante que pueda haber el avance sí la verdad el hecho de un cliente feliz usualmente eso es lo que nos lleva más digamos a más clientes un cliente feliz te va a recomendar con dos un cliente enojado te va a no recomendar con veinte totalmente es que le detuve aquí para firmar contratos los firman con una herramienta en línea algunos sí hay algunos que por requerimiento del cliente sí o sí se tienen que firmar usamos DocuSync y si no lo que solemos entregar es un un agreement del servicio donde especificamos todo lo que vamos a hacer el equipo que va a trabajar cuáles son los términos y condiciones la actividad intelectual la cuestión de los tiempos y los pagos eso se entrega digamos en PDF vía por mail y eso ya de alguna manera según la jurisdicción de cada de cada país pero de alguna manera ya es un contrato vinculante y eso eso sirve con eso suficiente pero si hay casos en los que algunos clientes necesitan por el motivo que sea un contrato firmado entonces simplemente DocuSync no sé si te ha pasado a mí me llegó a pasar aquí en México por ejemplo la figura de contratar una agencia tal vez no es no existe digamos en la ley digamos o sea no es como que haya o necesitas esto si vas a contratar una agencia digital o tienes que llenar estos documentos pero en otros países como en Estados Unidos sí y me recuerdo que me pidieron un montón de papeles en una para un trabajo de que no te ibas a robar la idea al que le dicen no recuerdo ahorita el nombre ese lo firmas en todos lados ¿no? pero me pidieron un montón de papeles que porque de otra forma era la forma en la que ellos iban a justificar de que no soy empleado de ellos porque en Estados Unidos esa figura de agencia digital sí está más regularizada que aquí ¿les ha pasado? digo para otras personas que lleguen a tenerlo pues que vean que no es no es nada malo ¿no? en algunos países es necesario totalmente sí, sí hay países tal vez bueno Estados Unidos es un caso especial porque hay bastantes regulaciones en ese sentido pero sí puede pasar que ese contrato o ese documento vinculante le sirva a ambas partes quiero decir vos tenés que entregar todo lo que hayas propuesto como servicio y el cliente haya aceptado y el cliente tiene que pagar en los servicios entonces sirve para más cuestiones sí que nos ha tocado firmar un par de MBAs por cuestiones bueno de la empresa de Estados Unidos no en Inglaterra pero sí principalmente para que no te robes tu idea ni cosas así al sol que revisarlos bien nos ha tocado un proyecto que tuvimos que rechazar de que no podíamos trabajar con ninguna otra empresa de Estados Unidos del mismo rubro y es algo que no nos parecía aceptable por una cuestión el día de mañana me llega un proyecto muy bueno de otra empresa que tal vez es la competencia y no lo puedo aceptar porque si lo acepto y demuestro que estuve trabajando en ese proyecto me puede caer todo el peso de la ley encima y no es lo que me gusta así que hay que leer siempre con mucho con mucha atención y mucho detalle todo lo que uno está firmando eso para como regla generar para la vida pero particularmente en el caso de los negocios cuando uno recibe un precontrato o cosas similares poder dedicar un buen tiempo a entender todos los puntos y los documentos son cosas que se pueden modificar si uno no está de acuerdo con cualquier punto o piensa que puede estar mejor definido y cosas así es importante también proponerlo bastante interesante eso de que te digan que nada más contigo como si fuera exclusivo si suena algo complicado tal vez la otra tal vez esta cliente cliente es un contrato digamos de mil dólares y uno dice buena cantidad de dinero pero después resulta que la competencia tiene un contrato de 50 mil dólares entonces no es muy conveniente digamos firmar algo como eso la verdad bastante interesante lo que nos cuentas sobre todo los contratos y ahí es donde ayuda la parte del abogado tener un abogado que esté familiarizado con las leyes de otros lugares porque tal vez en los términos sobre todo en esas cartas de los abogados los contratos como que nosotros como programadores tal vez no no entendemos esos términos que utilizan y ahí utiliza ahí conviene también tener un abogado que tal vez te cobre algo pero comparado con como te vas a beneficiar o tal vez cometer un error al firmar ese contrato es mucha ayuda ¿no? Sí, sí bastante importante generalmente en cualquier aspecto de la vida no solo en los negocios quiero decir uno tal vez ingresa como como empleado de una empresa y tiene que firmar una serie de contratos y quizás uno por el ansia la necesidad de empezar a trabajar lo antes posible de no lo leer pero si uno lo lee y tal vez hay algo que no le convence que no le parece bien de alguna manera es importante charlarlo pero para charlarlo uno primero tiene que conocer dónde está el problema y para eso es importante leerlo no digo llevar un abogado donde sea que uno vaya a firmar el contrato pero sí poder revisarlo detenidamente dedicarle tal vez desde ahora o el tiempo que uno necesite para revisar el contrato y consultar con su abogado de confianza cualquier duda que tenga al respecto para evitar cometer errores que tal vez uno comete sin querer pero y terminan beneficiando perdón terminan afectando a uno Sí Hace rato mencionabas a GitLab como una empresa digital y me imagino que es una empresa que admiras ¿Qué otras empresas admiras de este tipo? Y me imagino que estas empresas han influido en la creación de tu agencia ¿no? Algo has de querer adoptar de ellas ¿Qué otras empresas tú consideras que son interesantes a tomar en cuenta que sean 100% remotas? A mí me gusta mucho por ejemplo Basecamp Sí Basecamp está muy bueno a mí me gusta lo he usado para un par de proyectos freelance en los que he estado y estoy trabajando está muy bueno no conozco tanto la cultura de trabajo de ellos pero pero sí que está muy bueno en el servicio que ofrecen y es lindo ver que un producto tan bueno se puede hacer a base de un equipo remoto como otras empresas tal vez bueno diría NAME que es la agencia en la que estuve trabajando que es donde más aprendí tanto de digamos administrar gente y recursos y procesos como de bueno organizarse uno en general para hacer distintas distintas cosas por ejemplo no sé estimar tiempos que pueden llevar un trabajo o hablar con un cliente directamente para poder explicarle qué es lo que está pasando o hacer una presentación o hacer una presentación hay aprendido muchísimo empresas así en general que a mí tal vez no son tantas las que se me vienen a la mente ahora son grandes son como Amazon Google o si que tienen una cultura de trabajo principalmente inclusiva eso me parece genial donde se le da oportunidades a todo tipo de personas y eso es algo que se valora mucho es algo que también tratamos de limitar quiero decir mientras la persona pueda hacer pueda realizar el trabajo para el cual se le está contratando todo lo demás es totalmente irrelevante no importa la edad ni el género ni nada nada he visto muchos anuncios de empresas que son muy grandes pero están pidiendo un rango de edad o están buscando personas que no sean padres o cosas así que me parece muy del siglo pasado y ya no debería estar ocurriendo si seguido se ve así que si tienes hijos no mandes nada o de hecho te preguntan en la entrevista ¿tienes hijos? y dices tú pues no sé eso en qué sea relevante si tengo los conocimientos te preguntan si vas a llegar a tener hijos en algún momento es una locura si es cierto si es verdad a mi me pasó con una empresa de la India aquí hay empresas en México de la India de programación y me dijeron ¿qué otra actividad haces aparte de programar? y les dije no pues estoy yendo a la escuela ah entonces no nos interesa y dije ah bueno gracias y ya nunca me volvieron a hablar después cuando conocí a alguien de la India ya más adelante me dijo ah es que se tiene la idea de que no puedes hacer dos cosas bien al mismo tiempo entonces tienes que estar soltero y no tienes que estudiar y no tienes que tener ninguna otra idea y yo dije bueno está bien una mentalidad sí como dices tú del siglo pasado pero muchas empresas tienen esa mentalidad probablemente las empresas más tradicionales no se abren mucho a las nuevas ideas mientras que las agencias digitales los emprendimientos nuevos son un poco más receptivos a todo tipo de personas ¿no? totalmente mucho más una cuestión humana que de empresa o de negocio y es donde uno realmente me parece que quiere trabajar en un ambiente hecho por personas y no por por decirlo de alguna manera sin desmenacer a nadie un ambiente hecho por abogados y por por gente que quiere que trabaje 20 horas por día cosas así este eh mucho más humano sí sobre todo la cuestión del emprendimiento eh abarca más una cuestión personal más un uno a uno un trato más personal más familiar tal vez eh que hay empresas grandes que no no tienen en cuenta para nada entonces eso afecta eh a todos los aspectos de de la empresa porque tenés trabajando gente que no está contenta con las políticas de empresa por el motivo que sea y gente que eh que no está consumiendo ese producto por una cuestión de que está mal comunicado o está comunicado con formas que que hoy en día ya no 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 aplican ah bastante interesante si hay muchas empresas que son 100% digitales por ejemplo los creadores de wordpress automatic ellos son 100% remotos todo es digital todo es la colaboración incluso antes de la pandemia hay una nota muy interesante que dicen esta empresa paga como 40 mil dólares al mes en silicon valley y ni sus empleados apenas aparecen que se hizo muy famosa y mejor dejaron de rentar el lugar y si al ser emprendedores digital a 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 si 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 la verdad y también mencionaba basecamp que ellos tienen un programa así como de psicología para sus empleados de forma remota tú puedes ir con cualquier psicólogo y ellos te pagan el tratamiento que hagas ejercicio que estés en tu casa si necesitas un escritorio ellos te lo mandan si necesitas un monitor más grande ellos te lo mandan y uno cuando comienza a crear su agencia o uno cuando comienza a trabajar por su cuenta y dices bueno cuando yo tenga empleados digamos gente trabajando conmigo pues yo quiero adoptar esa mentalidad ¿no? Sí totalmente totalmente es importante pensar en grande pero pero actuar digamos local lo que uno puede hacer en ese momento eh a mí me encantaría que a la gente con la que trabajo de manera habitual pueda proporcionar unas cosas eh mejores sillas mejores o sectores computadoras o auriculares o lo que sea eh pero bueno al ser una agencia relativamente joven eh donde el principal foco eh somos mi hermano y yo trabajamos desde nuestra casa vivimos juntos eh no por ahí no no afecta tanto pero sí que es muy muy lindo muy bueno ver como empresas grandes que realmente se lo pueden permitir les estén enviando eh sillas suscriptores o computadoras a a la gente que trabaja con ellos sí la verdad sí motiva ¿no? a uno como decir bueno eso a eso aspiramos o algún día queremos hacer algo como eso pornos la gente que está con nosotros ¿hay planes en el futuro de integrar a más personas ya dentro de la empresa que se vaya manteniendo que la empresa vaya creciendo o prefieren mantenerse eh tú y tu hermano e ir integrando personas según se requiera? en principio en principio no no a nadie de forma digamos fija eh por una cuestión de que queremos mantenerlo un poco familiar o sea mi hermano y yo tal vez mi hermano menor cuando cumpla 18 si le interesa alguna rama de lo que sea que estemos haciendo eh pueda unirse pero no en principio ok eso también es importante ¿no? porque no necesariamente porque la empresa crezca en empleado significa que va a ser mejor a veces la comunicación termina siendo más complicada se van complicando todos los procesos y a veces es buena idea mantenerse pequeño porque uno desea mantenerse en un tamaño digamos de esa forma ¿no? Sí, al principio es un tamaño más manejable me parece eh cuando son 2, 3, 4 personas es mucho más manejable que a medida que uno crece tal vez son 10, 15, 20 eh tenga uno de los mejores procesos que tenga de alguna manera se va a complicar eh cualquier aspecto de lo que sea el negocio así que sí en principio eh arrancar pequeño pero arrancar me parece lo más importante eh si puedo llegar a hacer esto tengo el conocimiento eh estuve trabajando antes y entiendo los procesos o leo mucho sobre procesos y lo quiero aplicar bueno y ser capaz de llevar eso adelante Sí, porque digo no todo es el tamaño ¿no? si fuera mientras más digamos más integrantes mejor a mí por ejemplo cuando yo pongo ejemplos en mis cursos hasta de de bandas de metal por ejemplo metálica pues si fuera mejor pues no tocaría con 4 integrantes tocaría con 20 y eso no haría mejor ellos se mantienen en 4 porque para ellos es mejor y una agencia tal vez diga bueno para mí funciona tener mil empleados todos ahí pero para mí funciona bien tener 8 y con eso estamos bien ¿no? Sí totalmente alguna bueno tú consideras que es importante que las personas que quieran una agencia digital o tenerla deban de tener experiencia digamos en una empresa o tú consideras que no es necesario o no es necesario haber trabajado 4 o 5 años en una empresa anteriormente para lo digital concretamente me parece importante tener por lo menos noción de qué se va a estar haciendo cómo se va a estar trabajando procesos y cosas de ese estilo que tal vez uno aprende más haciéndolo y trabajándolo día a día en otra empresa para después elegir lo mejor de esas cosas y llevárselo digamos a su casa pero por otra parte tal vez hay gente que pasa de un ruro a otro donde tal vez era no sé arquitecto y pasa a ser desarrollador y decide tener una agencia un estudio o lo que sea y ya tiene una noción de procesos y de cuestiones tal vez contables y legales y demás en ese caso tal vez no sea tan importante esa experiencia previa pero con la tecnología quiero decir con lo digital pero sí tiene esa noción de negocio es lo más importante hay una cuestión con con lo que son agencias digitales que en el principio no son no son muy escalables quiero decir si uno necesita tomar más trabajo necesita tomar más gente a cargo por eso lo ideal es que cuando sea posible uno empiece a desarrollar su SaaS por ejemplo su software o lo que sea SaaS service que le permita mantenerse relevante tanto como empresa a nivel empresa a nivel administrativo y tener ingresos y demás y por otro lado por una cuestión de poder aplicar esos procesos o tal vez otros procesos mejorados a ese servicio que se está presentando si es buena idea lo del SaaS la verdad a mí me parece un muy buen consejo que en cuanto sea posible ir desarrollando un software como servicio alguna necesidad que la agencia detecte algo que crean que sería bueno que ahorrara algunos días tal vez del mes algún proceso algún servicio y eso les va a dar un ingreso extra mes con mes que les va a ir permitiendo tener la seguridad de pagarle a los empleados o ir agregando más o agregando o poder adquirir nuevos equipos es buena idea que piensen en algún software como servicio tan pronto como tengan tiempo de hacerlo sí tal cual permite una digamos un camino lineal hacia esos ingresos que tal vez son necesarios otra cuestión importante hablando sobre ingresos es tener la capacidad de reinvertir la mayor parte posible dentro del mismo negocio entonces no tomar simplemente ganancias como ganancias sino ganancias como oportunidad de reinvertir y una habilidad por ejemplo que yo sí creo que si obtienen un trabajo es definir el alcance de un proyecto y las empresas te dicen ustedes hagan lo que ahí dice no hagan más no hagan menos y eso es importante también cuando trabajas ya con tus clientes que uno a veces trata de hacer más de lo que nos pidieron y resulta que el cliente dice oye pero eso yo no lo pedí entonces eso es alguna habilidad que sí se obtiene cuando trabajas en una empresa esa es una habilidad que en la empresa dice no el cliente nos pagó hasta aquí y hasta aquí es lo que tienes que hacer no tienes que hacer nada más Sí de cierta forma yo creo mucho en entregar más de lo esperado o sea si se contratan para hacer un sitio institucional tener en cuenta todas las variables necesarias para que funcione y funcione bien más allá de las cuestiones visuales pueden ser por ejemplo bueno tengo que crear el favicon tengo que instalar el certificado CL o tengo que generar un poco de SEO o de Open Lab Protocol y cosas así entonces no es simplemente un sitio institucional y punto es un poquitito más es siempre entregar un poquitito más que tal vez a uno que quizá pasó mucho tiempo haciendo simplemente lo que lo que se le decía no tal vez no tenga esa iniciativa pero me parece que está bueno tener esa iniciativa por una cuestión de primero que es tu proyecto que estás trabajando cuando quede bien que estés orgulloso de lo que estés trabajando y después por otro lado porque el cliente obviamente va a estar más contento y un cliente más contento es una persona que te va a llamar de nuevo o te va a recomendar a otra persona o más de nuevo si, si es verdad la parte del SSL que también ya pueden ser gratis uno de Cloudflare es gratis si el sitio lo haces en Wordpress puedes ponerle Let's Script Let's Script también es gratis casi todos los hostings de Linux lo tienen nada más lo habilitas y ya está Let's Script y por ejemplo si es un sitio en Wordpress pues tener los backups listos porque no vaya a ser que vaya a pasar una desgracia si hay cosas que puedes hacer un poco más por el proyecto que a la larga benefician a la empresa y te benefician a ti como como programador digamos en caso de que llegue a pasar alguna desgracia siguen el servidor por algo y a nivel por ejemplo de seguridad tener no sé se me ocurre SSHJ para evitar que te entran al servidor o tener si es posible tal vez en Wordpress no es tan común pero si en sistemas custom tener la base de datos encriptada y hacer rotación de llaves y cosas así que le agregan una capa tal vez de complejidad pero el producto final es más seguro y no deja de ser usable si lo que menos quieres es que el cliente vea que su sitio fue hackeado esa pantalla que sale en muchos lados tu sitio fue hackeado y no es porque se hayan fijado en el sitio del cliente y lo hayan querido hackear es porque hubo una vulnerabilidad y corrieron ese script en millones de sitios y resultó afectar el tuyo entonces uno lo que no quiere es eso que no pase ¿no? si por eso por eso es muy importante también invertir en en ciberseguridad y lo posible plantearla desde el principio sobre todo cuando uno está haciendo algo custom lleva mucho más tiempo y es un poco más difícil que por ejemplo con Wordpress que simplemente tal vez es un parche de Wordpress o del plugin o una cosa así que es un poquito más sencillo de instalar y no hay que estar tan atento a si está bien codeado tal cosa o tal otra o si no afecta al servidor sí creo que lo que mencionas es cierto la parte de la seguridad también debe de ir incluido en la cotización que tú le presentas a tu cliente voy a estar protegiendo tu sitio seguro etcétera de otra forma terminas trabajando todo el año en algo y cobrando únicamente un sitio web porque uno ve por internet navegas en Twitter en Facebook y ves sitio web en 30 dólares pero no vale 30 dólares todo esto que uno trata de ofrecer bueno eso es una cuestión más de creo más de negocio o sea hay como distintas etapas en las que un negocio va a decidir si la tira o no tal suma de dinero hay gente a la que le sirve tener un sitio web por ejemplo en Wix o similares o cualquier cualquier sistema de de creación de sitio sencillo al principio puede servir tal vez eventualmente necesite escalar un poco más ese sitio y se dé cuenta que esas opciones al principio son buenas pero tienen limitantes o tal vez las actualizaciones son pagas y requieren conocimientos técnicos o cosas así entonces tal vez en ese caso es mejor derivarlo a un especialista de desarrollo de diseño o lo que sea si el sitio va lento ni cómo modificar algo para que vaya más rápido por ejemplo un Wix en cambio si lo tienes en tu servidor si es más probable poderlo hacer y eso también cómo le hacen para con el cliente educarlo digamos es un poco más complejo porque hay clientes que no no les interesa para nada ese aspecto no les importa si su sitio web carga en dos segundos o en doce es indiferente a ellos por su rumbo o por su forma de pensar o lo que sea nosotros cuando cuando hacemos esos extras que son positivos te lo dejamos claro o sea vos como cliente no pagaste por este sitio web pagaste por su sitio web por su integración con APIs de tercero por seguridad por lo que sea entonces es importante que el cliente se dé cuenta de que no está solamente obteniendo un resultado final y listo está obteniendo un poco más bastante interesante si yo decía porque a veces bueno el cliente como mencionaste el que busca un sitio en web no le interesa tanto tal vez la seguridad y hacerle como que comunicarle al cliente que es lo que hicimos por él a veces es complicado porque no todos los clientes tienen digamos la parte técnica muy clara hay personas que le dices mira ahora ya no vas a utilizar ese correo de arroba gmail vas a utilizar el correo arroba tu dominio y hasta esa parte se les complica mucho entonces esa parte digamos de comunicar esa parte de comunicar con el cliente de todos los beneficios que está recibiendo como lo hacen ustedes es complicado realmente es complicado porque si bien hay muchos clientes que llegan y tienen conocimiento de ciertos aspectos relacionados a la tecnología hay otros que tal vez no son o están recién iniciándose en la digital trabajaron toda su vida con un local que da la calle y ahora no lo pueden abrir y no lo pueden atender entonces necesitan sí o sí moverse en la digital entonces cuando el cliente llega con ese problema ahí es cuando se le tiene que dar a entender que esa capacidad técnica que nosotros disponemos se la estamos ofreciendo y que por lo tanto tiene que entenderlo o sea si yo voy al supermercado por poner un ejemplo a comprar una leche tengo que saber si prefiero descremada con un poco de crema o todas esas clases de cosas si voy a comprar unos fideos si son de de lo que sea que estén hechos si son de trigo entonces estar de cierta manera predispuesto a compartir esa información ese conocimiento con el cliente siempre con las mejores maneras posibles puede pasar que una vez se frustra cuando trata de explicarle que tu contraseña no puede ser 1, 2, 3 porque es un peligro entonces entra en juego la cuestión de comunicación que tiene cada uno para con el cliente si esa parte si me imagino que es más complicado bueno si es más complicado si me pasaba que si querían la contraseña muy sencilla o un correo muy corto que nada más ponle a arroba dominio.com y le decías no pero es que puedes ponerle ventas o puedes ponerle gerencia para que tu empresa suene más grande más importante no 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 ponle a y que me lleguen ahí los correos claro si es educar al cliente esa parte también puede ser un poco complicada si me parece que es incluso más complicado que conseguir proyectos la verdad bastante interesante bueno consejos de alguien que vaya empezando ya nos dijiste algunos alguien que por ejemplo como propósito para el año que viene quiera crear su agencia que le dirías a esa persona alguien que digamos no tiene trabajo y cree que obtener una agencia digital porque te escuchó es un buen tema es una idea que puede explorar que consejo le darías que necesitan dedicarle mucho tiempo por distintas cuestiones a veces uno arranca solo arranca con un con un partner con un socio y pueden hacer un poquito más la división del trabajo pero en principio si es uno solo son dos es muy difícil primero ponerse de acuerdo en qué van a hacer cómo lo van a hacer cuestiones de vuelta administrativas legales contables y demás pero que eso no los detenga para no arrancar a mí durante un tiempo me detuvo eso pero cuando uno arranca ya por inercia se va moviendo o sea el objeto que está quieto va a permanecer quieto de que está en movimiento va a permanecer en movimiento entonces lo ideal es arrancar si uno tiene experiencia previa en en alguna cuestión digital obviamente mucho mejor porque va a entender los requerimientos de los clientes y el tiempo que le puedes tomar para hacer tal tarea pero pero simplemente que arranque si la verdad es buen consejo arrancar y en el capítulo anterior o en capítulos anteriores hemos hablado de que no hay un libro que te enseñe o sea tal vez hay libros de agencias digitales pero la mayoría de las cosas las vas a aprender hasta que estés al frente digamos de la agencia en el día a día no creo que a ti te hayan enseñado un montón de cosas en libros o no las hayas aprendido leyendo en blogs hay cosas que las aprendes hasta que estás ahí enfrentando la situación ¿no? Sí sí totalmente pero sí es eso es el día a día es administrar un negocio realmente no deja de ser eso pero pero hay gente que tal vez no tiene experiencia en la administración de negocio pero es un crack como desarrollador y viceversa gente que administrando negocios entiende un montón pero pero de diseño o de cuestiones de SEO no entiende mucho entonces tratar de buscar ese balance pero realmente tener esa motivación y en lo posible ese tiempo y esa capacidad de encontrar ese balance sí encontrar balance y si deciden asociarse a alguien que sea alguien que complemente sus habilidades ¿no? no alguien que ofrezca lo mismo porque si en una junta los dos son programadores pero no les gusta hablar con el cliente o digamos no saben expresar su idea bien les puede causar cierto problema tal vez entonces sea buena idea buscarse a alguien como tú dices tu hermano que se le facilite más el trato con el cliente llegar con ellos y conocer sus necesidades ¿no? buscarse a alguien que tenga esas habilidades también sería una buena idea sí por lo general en los negocios está la regla de que si te vas a asociar con alguien que sean de distintos de distintos ambientes por decirlo de alguna manera distintos rubros o cosas así que le permitan eso tener más flexibilidad en distintos aspectos porque exactamente si son dos desarrolladores y después estar con el cliente va a ser muy complicado llevar ese negocio pero siempre tener en cuenta que para cualquier negocio encontrar un socio es difícil una persona de confianza y demás yo tengo la suerte de que es mi hermano y vivimos juntos y la comunicación no es un problema pero hay gente que tal vez en su casa aprendió a desarrollar o aprendió a diseñar y tiene ganas de empezar algo que no tiene confianza y empezar solo es difícil se puede hacer pero es difícil porque te vas a encargar de todo de punta a punta y es muy difícil lleva muchísimo más tiempo tener un socio ya conlleva que vas a dedicar de igual mucho tiempo al negocio vas a algo solo te va a dinamitar la cabeza y no es bueno pero de todas formas los principios siempre son difíciles es cuestión de empezar de dar ese movimiento y poder ir organizándose para poder generar y crecer el negocio si porque va a haber personas que tal vez estén buscando un trabajo tal vez todo el año estuvieron buscando un trabajo o por la pandemia perdieron su trabajo desafortunadamente y si no encuentras pues puede ser una buena opción ponerte tú por tu cuenta y comenzar a buscar clientes es una buena opción que si va a ser complicada todo es complicado en realidad no hay nada fácil pero es una opción que pueden explorar también si pasa con lo digital tal vez es un poco un poco menos común o por lo menos en Argentina hay mucho desde que comenzó el tema de la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo mucha gente que en su casa hace o hace comida o vende ropa o cosas así o electrodomésticos o lo que pueda para seguir a flote y eso también es emprender tal vez no sea 100% digital pero sí se van a necesitar compartir todas esas cosas en redes sociales y darse a conocer y mostrar un poco de confianza de los clientes para poder hacer crecer el negocio pero sí que es muy común por lo menos este año empezar uno con su emprendimiento dado que las cuestiones generales del mundo tal vez no permitan tanta creación de empleo de hecho la destrucción de empleo ha sido terrible se nota por todos lados me parece así que tener esa capacidad porque no es tanto un sí es un querer pero es más una cuestión de poder de tener los recursos para poder iniciar el emprendimiento sí igual sí es verdad lo que comentas pero es una buena opción que pueden considerar que pueden evaluar en caso de que estén teniendo problemas a la hora de obtener un trabajo porque si trabajos pues estás a expensas de como en este caso una pandemia y te quedas sin trabajo tal vez teniendo tu emprendimiento es una buena opción para explorar en caso de que esté siendo complicado el obtener un trabajo hoy en día y creo que una agencia digital es un muy buen medio porque puedes tomar clientes de todo el mundo en realidad solamente crea una cuenta de de Paypal o algo para recibir pagos y puedes recibir pagos de cualquier lugar del mundo sí exactamente aparte de los costos generales de crear un negocio digital son inherentemente más baratos son mucho más bajos los costos sí no necesitas oficina no necesitas escritorio computador etcétera y ahorita no se puede viajar pero llegado el momento hay que tener en cuenta que esto va a generar o está generando una proliferación de negocios digitales entonces ahí es cuando uno tiene que pensar ok y yo que tal vez no tengo tanta idea y estoy empezando mi vecino también puede y el de allá también puede entonces es más fácil entonces todos pueden hay mayor competencia y de alguna manera uno va a tener que poder destacarse del resto de la competencia esto también es muy importante tenerlo en cuenta sí 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 es verdad sí buscar un diferenciador también es importante que en el caso de ustedes mencionas el tomar clientes de todo tipo sin importar tamaño sin importar presupuestos eso es importante es un buen diferenciador además de la del trato al cliente de darle más al cliente todos estos ayudan para ir obteniendo más y más y más clientes y diferenciarse de su competencia no todo el mundo está dispuesto a hacer más de lo que le encargaron o más de lo que le pidieron claro eso eso de a poquito va a ir reduciendo la competencia según que digamos qué capacidades de mercado tienen uno para ofrecer la verdad muy interesante se me fue bien rápido así pasa cuando está interesante la plática pero la verdad creo que los alumnos o mis alumnos van a agradecer mucho el que nos hayas compartido todo lo que vives en tu agencia la verdad ojalá sigas creciendo más año y mes un año un año y mes me dijiste que tienen ojalá sigan creciendo más y más y la verdad agradecerte un montón el haberte dedicado un tiempo a compartirnos todas tus experiencias perfecto bueno muchas gracias por la invitación te agradezco mucho y bueno este fue Jimmy Adaro creador de una agencia digital que nos contó su experiencia creando una agencia digital si quieres crear una agencia digital te pueden seguir en twitter linkedin donde estás más más activo principalmente si como Jimmy Adaro también para que te contacten y si tienen alguna duda seguramente Jimmy los va a ayudar por supuesto te agradezco mucho Jimmy por el tiempo que tomaste que te agradezco por el tiempo que te agradezco Gracias.